Presentamos el llena asientos. ¡Rápido! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Vamos al aire en cinco! Oye, amigo, ¿qué cocina? Es el premio anual de albóndigas, el reconocimiento más grande para chefs huecos. ¡Oh, cielos! Algo me dice que llegaré a casa con el premio al mejor chef del año. Oye, carpintero, ¿qué te parecería comida gratis y dinero fácil? ¿Comida gratis y dinero fácil? Le hablas al pájaro indicado. Necesito un llena asientos para hoy. Cuando alguien deje su asiento, tu trabajo será llenar su lugar. De esa forma, el lugar siempre se verá lleno. ¡Come todo lo que quieras! Solo quédate en tu lugar hasta que regrese el invitado y te muestre el boleto, ya que hay muchos impostores. ¡Vaya! Mis tres cosas favoritas. Ser el centro de atención, comer todo lo que pueda y estar sentado toda la noche. Regresaremos con nuestro primer premio anual de albóndigas después de unos mensajes. ¡Oh, albóndigas! ¡Espere, espere! ¡A ver si están tan ricas como las mías! ¡Un asiento vacío! ¡Ve, ve, ve! ¿Y a qué hora comemos? ¡Oh, un llena asientos! ¡Qué humillante! Y ahora de vuelta a nuestros premios. ¡Qué bien, bocadillos! ¡Esta está rellena de rollo límite! ¿Qué haces aquí? Este es mi asiento. ¿Ah, sí? ¿Dónde está tu boleto? Creo que lo he perdido. A menos que lo encuentres, este asiento le pertenece al pájaro loco. Él llena asientos de primera clase. Pero soy Pablo Morsa, el gran chef sueco, y yo... Lo siento. ¡Shh! Un pequeño malintentido. ¡Ey! ¡No! Y el premio a lo mejor albóndiga como porción extra va para Gunther Gustafsson. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Increíble! ¡Muy bien, muy bien! ¡Todos de pie! ¡Gracias! ¡No! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Les juro que ese es mi asiento! Exijo que quiten al pájaro carpintero de mi asiento antes de que gane el premio al mejor chef del año. Claro, muéstrame su boleto. ¡Lo perdí! ¡Espere! ¡No puede hacerme esto! ¡Soy experto en hacer alfóndigas redondas! Ese carpintero está a punto de ser una alfóndiga. Y ahora nuestro siguiente presentador es mundialmente famoso... ¡Pájaro carpintero! ¡Ey! ¡Ese soy yo! ¿Probando? Esto no funciona. ¡Ay, vaya! ¡Es todo un horror! ¡Son muy amables! ¿Cómo han estado? ¡Ah, por favor! ¡Gracias, gracias! ¡Carpintero! ¡Y el premio al mejor chef de este año es para... ¡Ey! ¿No es un honor el solo ser nominado? ¿Eh? ¿No es cierto? ¡Ah! ¡No lo es, eh! Bueno, ¿está bien? ¡El ganador es el señor Pablo Molta! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Yo solo quisiera decir... ¡Fuera de mi lugar! ¡Mi asiento! ¡Ay, no puedo dejar mi asiento! ¡Avidarse en mi pequeño y querido asiento! ¡Tengo mi premio y mi asiento! ¡Estoy tan feliz! ¡Qué gran espectáculo! ¡Acción, drama, suspenso! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha los aplausos! ¡Le diste al evento justo lo que le hacía falta! ¡Te ofrezco estar aquí el próximo año, con todo lo que puedas comer! ¡Uh-huh! ¡Perfecto! ¡Trato hecho, amigo! Yo lo conocí cuando solo era un llenacientos... ¡Ya sabe! ¡Loquillo, loquillo, loquillo! ¡Esto de volar es solo para los pájaros! ¡Ey, cuidado, muchachos! ¡Matan a cualquiera a esta gente! ¡Este es el final! ¡Se me acabaron las ganas de volar! ¡Buscaré una linda y tranquila casita donde mudarme! ¡Qué bien me sentiré viviendo aquí! ¡Primo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy tu nuevo compañero de vivienda Me daré un baño y luego cenaremos Parece que quiere decirme algo Lo que sea me lo dices luego, primo Ahora ve a jugar Un carpintero ¿En tu casa? ¿Y te echó de ella? Bien, bien Pero no te molestes Ten calma Yo me ocuparé de él Esto nunca falla Lo que usted venga, Narizón No me interesa Carpintero ¿Puedo hablarte por un minuto? Ya le dije que no me interesa Bastido, you son ¡Suscríbete! Escúchame bien, Pico de Loro. Esa casa es mía y te doy cinco segundos para dejarla. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Gracias! Tú te lo buscaste, carpintero. Y ahora vas a recibir tu merecido. Bien, abre. ¡Suscríbete! Ya resolvimos este problema. Ahora tendremos paz y tranquilidad. No siempre se puede ganar. El Pájaro Loco en La Fabulosa Caja de Comida Instantánea. Coma todo lo que quiera por cinco morlacos. ¡Ay, cielos! ¡Oye! ¿Por qué no me dejas entrar? Tutu, el risturanti está lleno. ¡Pero yo adoro los buffets! ¡Tienes que dejarme entrar! ¡Yo tengo el dinero! Enano, el negocio de alimentando a ese pájaro nos dará una fortuna. ¡Hola, amigo! ¡Gusto en conocerte! ¡Qué gusto conocerte! ¡Es bueno ver por la forma en que te comes con los ojos a este lugar! ¡Que eres un carpintero que disfruta comer solo manjares! ¿Tengo razón o no tengo razón? ¡La respuesta es sí! ¡Yo siempre tengo razón! ¡Sí! ¡Oh! ¿Y solo porque tú eres amante culinario del más alto orden? Te mostraré en acción un nuevo sistema revolucionario. Te permitirá comer gratis de por vida. ¡Déjame presentarte! ¡La fabulosa caja de comida instantánea! ¡Ah! ¡Es una simple caja! ¡Oh, oh, oh! ¡Puede parecer una simple caja! ¿Pero acaso puede una simple caja convertir cualquier objeto en deliciosa comida? ¡En serio! ¡Muéstrame! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te parece un vaso con agua hecho de, digamos, este clavo? ¡Un vaso con agua fabulosa caja instantánea! ¡Trabaja un vaso con agua, jefecito! ¡Ah! 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 Tal vez encuentre agua en esta tubería. ¡Oh, oh, oh! Amiguito, no se vale husmear. ¡Ah! 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 ¡Deprisa, amigo! ¡Conviértete en corcho y cierra la fuga! ¿Y cuántas cajas quieres comprar? ¡No tan rápido! ¡Quiero que convierta esta cosa en una gran pizza! ¡Ah, sí! ¿Qué quiere una pizza? ¡Una pizza súper de lujo doble! ¡Con fabulosa caja instantánea! ¡La pizza está lista! ¡Ah! Oye, quiero que haga un helado de... ¡Esta roca! ¡Ah! ¡Oh! ¡Quiero un helado! ¡Oh, fabulosa caja instantánea! ¡Estamos decomisando los helados! ¡Toma! ¡Esto es tuyo! ¡Mira, pájaro carpintero! ¡Sólo puedes entrar a la caja hasta que me hallas, pájaro! ¡No! ¡Uy, helado de chocolate! ¡Mi favorito! ¡Adoro esa caja! ¡Yo adoro tu dinero! ¡Mi propia caja de comida instantánea! ¡Nunca más tendré hambre de nuevo! ¡Un sándwich con queso, por favor! ¡Extra grasoso! ¡Ya debe estar! ¡Ese es el peor sándwich con queso que he probado! ¡Ey! ¿Qué sucedió aquí? ¡Con que sí me estaban engañando con la comida del bufet! ¡Y a Pronti tendré mesas disponibles! ¡Oye, Chef! ¡Tú y yo tenemos que hablar! ¡Ya debe estar! ¡Ya debe estar! ¡Oiga! ¿No es ese el carpintero al que acabamos de engañar? ¡Pero eso es imposible! ¡Yo creo que te vendí una caja defectuosa, querido amigo! ¡Sí! ¡Así es! ¡Necesitamos llevar este modelo a nuestra casa para comer! ¡Él quiso decir llevarla a nuestra casa a componer! ¡Déjalo revisarla rápidamente! ¡Jefecito! ¡Sí funcionó! ¡Comida! 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 ¡En realidad hace comida, enano! ¡Necesitaremos llevarnos la caja para el servicio completo! ¡Les costará dinero! ¡Aquí tienes tus 50 morlacos! ¿Quieres que entregue comida gratis de por vida por 50 morlacos? ¡Eso nunca! ¡Está bien! ¡Toma todo lo que tengo solo! ¡Dame la caja! ¡Es tuya! ¡El solo pensar en tanta comida me ha hecho más fuerte, jefecito! ¡Ya siento que pesa menos! ¡Acabamos de hacer el hallazgo de nuestras vidas! ¡10, 15, 20! ¡Eso debe pagar la comida que se robaron! ¡Y aquí hay 5 extra para mi entrada al buffet! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Eso será cortesía de la casa, loquillo! ¡Ah! ¡Chili Willy, el pingüino en El Picosito Chili! ¡Me están diciendo que nadie ve mi programa, jefe! ¡Cocinando con Rufus Ledufus! ¡Siempre ha sido, como les diré, un éxito en esta estación! ¡Y escuche esta carta del señor Chili Willy! ¡Querido Rufus, que soy moi! ¡Por favor, envíame todas tus recetas con ingredientes incluidos! ¡Ja! ¡Ni pagando se puede conseguir una mejor opinión del programa! ¡Sí, sí! ¿Qué? ¿Qué está pasando, jefe? ¿Qué pasa? Wilbur, tenemos que hacer algo para levantar el programa o me despedirán. Bueno, como le he dicho, Rufus tiene que hacer platillos mucho más exóticos. ¡Ran, sucede! ¡Tengo una idea en mi fantástico cerebro! ¡Debo hacer platillos más exóticos! ¡Traime al pingüino lo barremos en escabeche! ¡Cocinando con Rufus Ledufus! Soy su humilde cocinero de este día. Y hoy vamos a cocinar el platillo más exótico que hayan visto. Bueno, tú no eres lo que yo llamaría exótico, pero contigo basta. Aquí tiene, al aire en cinco. Hola, ¿qué tal? Aquí está mi aficionado número uno que eres tú. Leí tu carta y bienvenido al programa que ves. Probablemente quieras una ducha caliente después de viajar, ¿sí? Ahí la tienes. Ahora todos deben estar viendo mi programa, ¿no? ¡Vuelve aquí, pequeño travieso! Yo estoy, ¿cómo se dice? Cocinado en mi propio jugo. Regresa aquí, pequeño travieso. Debo seguir mi programa. Este no es un programa de jacuzzis. Al aire en cinco segundos. Entonces encuentra al avechucho, ¿no? ¿No? ¡Sólo encuentra al pingüino! El agua aún no está lista, como pueden ver. Pero en su lugar prepararemos un gran pay de pingüino. Sí, el gran pay de pingüino requiere un delicado balance de especias y amor. Así que vengan conmigo al estante y escogeremos algunas deliciosas especies. ¿Qué les parece? Bueno, déjenme ver. Haremos que los ingredientes canten como grillos en primavera. ¡Como sea que canten! ¡Centas especies! El gran pay de pingüino me hace tan, ¿cómo se dice? ¡Feliz! ¿Por qué no nos tomamos un descanso para calmar las cosas y después regresamos para hacer el gran pay de pingüino? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Jefe, jefe. ¿Vienes al pingüino? Bueno, no pude encontrar al pingüino, pero encontré un animal aún más exótico para levantar el programa. ¡Hola, amigo! ¡Ve! ¡Encuentra ese pingüino! ¡Oh! Como iba diciendo, no puede servir tan especial y exótico platillo como el pay de pingüino y el pingüino supercombo sin los adresos adecuados. Mientras mi asistente ajusta los toques finales del pay, les mostraré cómo arreglar propiamente su mesa con todas estas delicias. Bueno, les diré que nada es tan dulce en esta vida como unas deliciosas crepas o sed. Eso es lo que Rufu siempre recomienda. ¡Ahí está ese pingüino! Y ahora podremos continuar preparando nuestro delicioso pay de pingüino. ¿Y qué les parece si este... ¡Oh! Y sí, tomaremos un pequeño descanso para limpiar y después todos podrán probar el delicioso pay de pingüino. Ahora regreso. ¡Ya te atrapé! ¡Jefe! Creo que encontré un animal aún más raro que el anterior. ¿Acaso es el pingüino? ¡No! Ah, 2002. Obvio los mariscos. ¿Dónde está ese malvado pingüino? ¡Jefe no, por favor! ¡Estamos al aire en cinco segundos! ¡No me importa el programa, Wilbur! ¡Se terminará el programa! Cocinando con Rufus Ledufus, soy Wilbur. ¡Ah, hola, señor! Puedo explicarlo, verá. ¿Qué? ¿El programa está brillando como un árbol de Navidad? ¿Adoran al pingüino? Wilbur, ve por mi libro de recetas y veremos una nueva forma de cocinar al pingüino. ¡Wilbur! ¿Qué estás haciendo? Suéltame en este instante. El programa es suyo, señor, así que no puedo dejar que nada malo le pase. Dígame, ¿de qué se trata el programa de hoy, jefe? ¡Ah! Bienvenidos a Cocinando con Chili Willy y el día de hoy haremos langosta gumbo. ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡No soy un ingrediente! ¡Soy un gran chip! ¡Regresaré y cocinaré a todos al ojo de ajo! ¡Ya verán! ¡Vamos! Desde que nos asociamos tú y yo, no tengo más que problemas. Lo mismo digo yo, compañero. Solo que he multiplicado. Desde este momento tú vas por tu lado y yo por el mío. ¡Eso me parece muy bien! Aguarda un minuto. La mitad de esto me pertenece. Lo dividiremos equitativamente. Uno para ti. Otro para mí. Uno para ti. Otro para mí. Dos para mí. Uno. Uno, dos, tres para mí. Uno para ti. Uno, dos, tres, cuatro para mí. Cinco para ti. Uno, dos, tres, cuatro, cinco para mí. ¿Ves? Todo dividido a la mitad. ¡Adiós, zorrito! No me llames, que yo te llamaré. Carpintero, te voy a desaparecer de la tierra. Mira lo que tenemos aquí. Un museo del desierto. ¿Un museo? ¿Y qué? Mira esto. Una rata cargadora. ¿Y qué? ¿Y qué? Y un amistoso gato montés. ¿Ves? Y aquí a mano derecha tenemos mi amigo, tenemos... es esto. El museo pagará 25 dólares por un campefil los principales. ¿Un campefil? ¿Un? ¿Principal? ¿Qué es eso? No lo sé, pero vamos a buscarlo. A-X-T-B-E... aquí está. Un campefil los principales es un... carpintero. Muy bien. Nos pagarán 25 dólares por capturar un... ¿Carpintero? Yo soy un carpintero. ¡Sí! ¡Apártate! Te veo la mala idea. ¡Ey, ey! Amigo, ¿qué piensas hacer? ¡Ajala! ¡Esta jaula está reservada para un carpintero! Oficina del museo. Toca del cifre. Ya tengo su carpintero, señor. He venido a cobrar la recompensa ofrecida. ¡Démela! ¡Ese pájaro me las va a pagar! ¡Semillas para carpintero! ¡Gratis! ¡Semillas para carpintero! ¡Estoy de comer! ¡Ajala! ¡No, no, no! ¡Ajala! ¡Felicidades para carpintero! ¡Vamos, aquí está en la pasta! ¡Vamos, aquí está! ¡Vamos, aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Vuelve! 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 ¡No dejes a tu viaje, compañero! ¡Vuelve! El Pájaro Loco en Fuera de Línea Así es, aficionados. El Señor Arias contra Dirk Peligro en Guerra de Espías parte 42 exhibe en 300 días. Soy Kent Tinsletón, reportando en vivo desde el lugar en el que será la premiere de la película en solo 10 meses. Justo aquí, en donde me encuentro, se formará una enorme fila de fanáticos para ver Guerra de Espinas. ¿Qué estás haciendo? Oficialmente soy el primero en la fila. Amigos, él es realmente un fanático del cine de espías. Esto será súper fantástico. Seré el primer fanático en la línea. ¡No puede ser! ¡Yo soy el fanático número uno de este tipo de películas! Este es el primer edafón en fuente. ¡Ni, ¡er, los alen ¡Hola, amigo! Dime, ¿qué es lo que pretendes? Te dormiste y perdiste, carpintero. He estado aquí por 282 días, 13 horas y 28 minutos. ¡Este lugar es mío! Jugaremos por él. ¡Carayo, gano! Voy a hacer una gran venta con esto. ¡Ahora regreso! ¡Hog dogs! ¡Hog dogs gratis! ¡Tome todos los que pueda comer! ¿Qué tal un hot dog? Levántese y tómelo. Soy vegetariano. ¡Bien! Son ocho billetes. ¡Agregué esto a la cuenta! ¡Dir peligro! ¡Mi héroe! ¡Hé! ¡Hé! ¡Hasta nunca, carpintero! Este hombre me hace sentir enfermo. ¿Qué hago? ¡Eso es! ¡Me ganaste, amigo! ¡Quédate con el lugar! Yo podría ser muy contagioso. No quisieras estar cerca de mí. Quisieras estar tan lejos de mí como pudieras. Suenas muy constipado. ¿Puedo hacer algo por ti? Promete que disfrutarás la película sin mí. El gran día. ¡No, loquillo! ¡Aléjate de la luz! ¡Haré cualquier cosa por ayudarte! Si tan solo fuera el primero en la línea... ¡Lo... lo que sea! ¡Gracias, amigo! Soy el primero para... Te enseñaré a jugar bajo mis reglas, pájaro carpintero. Uno, por favor. ¡Ay, muchas gracias! ¡Disfrute la función! ¿Qué? ¡Vete al final de la fila y no te metas! ¡Trescientos días, ocho horas y treinta y siete minutos en fila desperdiciados! ¡Qué horror! ¿Un boleto, por favor? ¡Felicidades! Usted es el fanático. Un millón en venir a ver... ¡Señor alias contra Dirk Peligro! Sí, y que yo era primero. Pero ahora ha ganado este increíble paquete de espía. Además, puede elegir cualquier asiento del cine y boletos de por vida. ¡Esto es genial! Discúlpame, pero te regalo esto por todo lo que hemos pasado juntos. ¡Sin resentimientos! Sí, claro. ¡Perdedor! ¡Carpintero! ¡Carpintero! Chilly William, la estrella de hockey. Así es, fanáticos deportivos. El destino de la siguiente temporada de hockey descansa en las manos del mundialmente famoso super scout fabuloso Smedley, que nunca ha fallado en descubrir a la nueva sensación de hockey. Sabemos que se ha dirigido a la agenda antártica en busca de un nuevo talento que los fanáticos esperan rejuvenesca, el Glacial Deporte. Soy el fabulosamente mundial hockey scout fabuloso Smedley y me encanta descubrir nuevos jugadores de hockey. Sí, denme un chico sin talento y lo entrenaré para ser la superestrella del mañana hoy. Por todos los canes, viajo hasta el lejano Antártico para encontrar a un nuevo prospecto y él es quien me encuentra a mí. Eres todo un patinador, chico, pero aprende a cuidarte de las puertas. Hasta ahora no he conocido a uno solo que rechace la oferta inicial Smedley. Solo firma. Soy un genio. No tan rápido, pequeñín. Eres propiedad de la Liga Internacional de Hockey y Espectáculos de Hielo. Escúchame, mi reputación está en juego y antes que venda tus habilidades en hockey al mejor postor, quisiera convertirte en un diamante en el hielo. ¿Entiendes a lo que me refiero? Puede ser rápido, pero no es filoso del cerebro. Lo primero que debes hacer es probar tu velocidad y maniobrabilidad. Veamos qué tan rápido puedes patinar entre estos simples bastones de hockey. Podré engañar a mis ojos, pero mi reloj nunca miente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Por lo visto, la velocidad está un poco sobreestimada. Los nuevos prospectos son todos iguales. Quieren la fama, mucho dinero y la tarjeta coleccionable con su fotografía, pero no trabajan. Bueno, el fabuloso Smedley sabe cómo tratar a los de tu tipo. Lo que haremos será probar tu habilidad y tus reflejos, pingüino. El Super Scout y fabuloso Smedley te enseñará una jugada muy especial. Así es como lo hacen los profesionales. Vamos, hijo. No te intimides solo porque viste al mejor de todos hacerlo primero. Muéstrame tu mejor tiro. Es bueno estimular la confianza de los novatos. Ahora sé por qué nadie quiere ser guardameta. Este chico tiene que atraer a mucha gente porque algo me dice que nos costará una fortuna en bastones. Está bien, pequeño amigo. Es hora de explorar tus posibilidades como portero con un poco de ayuda de lo último en tecnología en Hockey Scout. Se supone que debes evitar que entren. Oh, déjame mostrarte. ¡Que comience el ataque, pingüino! El secreto está en mover la muñeca. Increíble. Tenía que encontrar al único jugador de hockey en el mundo que se interesa más por los bastones que por el dinero. Hijo, algo me dice que serás perfecto para preparar unas costillas barbecue. Pero tendrás que jugar hockey primero. Sé perfectamente cómo lidiar con las nuevas estrellas como este pingüino. Dime, pingüino, ¿qué tal si trabajamos en tus habilidades corporales? Acabaré tan rápido con este pingüino que ni su propia familia podrá reconocerlo. A ver si ya se concentra más en el juego. ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Oh! ¡Y así es! La siguiente temporada de hockey está esperando a su nuevo jugador si es que el deporte quiere salvarse. Solo esperaremos que el fabuloso Smedley pueda encontrar uno a tiempo. Es suficiente. Estoy harto de ti, falto de talento pingüino holgazán. Estoy cansado de las estrellas del deporte de hoy. ¡Me regreso con las chicas scouts para jugar voleibol! ¡Mantente siempre lejos de mí, pingüino! Y es una lástima. Por primera vez en su legendaria carrera, el fabuloso Smedley fracasó en descubrir a una nueva sensación de hockey. Por lo tanto, temo que la temporada completa será cancelada debido a la falta de interés. Pero en su lugar les traeremos las mejores canciones del mundo para disfrutar junto a una fogata. En Antártica no es fácil cuidar del faro. Aquí el devoto y leal cuidador trabaja largas horas. Cuidar del faro me hace feliz. Yo lo hago todo en tris. Como espejo, episodio, joyal, bombillado y brillo. Con cuidado, todo esto hago. Y el faro nunca pongo. Vivir es duro en el frío clima de la Antártica. Aquí vemos a un pingüino preparándose a dormir la noche que durará seis meses todo el invierno. No, no, no. Todo esto hago. ¡Gracias! Un pingüino vecino. Hay millares por aquí. Smedley, el cuidador del faro hablando. ¡Estúpido! ¡La luz está apagada! A los cuidadores de faros no nos gustan estas cosas, hijo. De ahora en adelante solicitamos tu ausencia. Embarcadero del faro. ¡Sí, señor! Smedley, la luz está apagada de nuevo. Enciéndela o te despido. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Smedley, la luz! ¡Ah! 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 ¡Alfacén! ¡Winno! ¡Estás atrapado! ¡No tienes para dónde ir! ¡Te tengo rodeado! ¡No tienes para dónde ir! ¡Polidio! ¡Poéte es para señales! ¡Aaah! El pájaro loco es... La granja de mis sueños. ¡Ah, es hora del desayuno! ¡Dulce maíz inflado del coronel Pop! ¡Mi favorito! ¡Hey, sal de ahí! ¡No tengas miedo! ¿Qué? ¿Quién eres tú? Hola, amigo del maíz. Estoy aquí para hablarte de los premios que el maíz inflado del coronel tiene para ti. Aquí está tu tarjeta. Rázgala y buena suerte. ¡Ay, qué caray! ¡Gané! ¡Felicidades, pájaro loco! ¡Te acabas de ganar tu propia granja! ¡Imagínatelo! ¡Ah! ¡Yuhú! ¡Ya soy un granjero! ¡Viva mi granja! ¡Ahí voy! ¡A silencio! Te estoy preparando lo único que hay para comer por aquí. ¡Pastel de lodo! ¡Oye, lagarto! ¡Me gané un premio y la granja del coronel Pop es mía! ¿Dónde se encuentra? ¡Ja, ja, ja! Ustedes los citadinos son graciosos. ¡Ja, ja! Siempre están confundiendo las cosas. La granja del coronel Pop está en... La granja del coronel está... ¡Justo aquí! ¡Ya estás aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame un pequeño segundo! ¡Soy el nuevo conserje de la granja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lalo Lagarto! ¡Uy! ¡Ay! ¡Aquí está tu granja, hijo! ¡Esto es un pantano! ¡Claro! ¡Una granja pantano! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, lagarto! ¡Yo me gané una granja con todo y sus adornos! Así que... ¿Dónde está el neumático para mecerme? Oye, ¿qué no es ese que está ahí? ¡Yo no veo nada! ¡Oh! ¡Qué despistado soy! ¡Me equivoqué! ¡Se encuentra aquí! ¡Uh-huh! ¿Y dónde está mi maíz? ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde está mi maíz? ¡Citadinos! ¡Esta no es temporada de maíz de pantano! Bueno, entonces muéstrame lo que sea. ¡Ah! ¡Oh, claro! ¡Trabajo en eso! ¡Tú solamente descansa y disfruta! ¡Me la pagarás, lagarto! ¡Mamá! ¡Oye, ¿qué está pasando? Maíz asado. Este es diferente. Estarán listos en un segundo. Mientras tanto, descansen esta mecedora de campo. ¡Pónme antes de que se fríe! ¡Ahora me comeré un pájaro carpintero relleno de maíz! Pájaro carpintero en salsa de tutti frutti Así que ese lagarto intenta comerme Oye, Lalo, ¿dónde se encuentra mi tractor? Las granjas de pantano no tienen tractores, hijo Entonces me regreso a la ciudad No, 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 no querrás hacer eso Enseguida te traigo tu tractor Le enseñaré a ese lagarto a no meterse nunca más con un pájaro carpintero Mucho menos a tratar de comerse ¡Yujú! Quiero mecerme, Lalo Quiero comer maíz, Lalo Quiero manejar un tractor, Lalo Yo opino que no es bueno cuando la comida te molesta Aquí está tu tractor Grandioso, llegas justo a tiempo para ayudarme a cosechar ¿Cuándo entenderá tu cabeza de ciudad? No, es temporada de maíz de pantano Alguien debería decirle eso al maíz Vaya pantano Realmente existe el maíz de pantano Vamos a cosecharlo con el tractor Creo que aprendió la lección Hola, vengo de la granja vecina Disculpa mi forma de vestir He estado esperando al ganador del concurso del coronel Pop Pero un tonto lagarto me ha estado causando demasiados problemas ¿Sabes dónde se encuentra? Oye, yo fui quien ganó el concurso Y aquí está tu tonto lagarto Regresa aquí, ridículo ladrón de maíz Ven aquí, te voy a convertir en botas cuando te atrape Delicioso Además, no hay nada como un espectáculo tradicional en el campo Este es el misterioso barrio chino Y aquí, para solucionar el caso del pollo maltés Está el famoso detective internacional Inspector Willoughby Ese soy yo, amigos Y bajo las sospechas de Willoughby Se encuentra este criminal y traquimañero individuo Llamado El muy gordo Mi nombre es ese y tiene razón Yo tengo el pollo maltés Pero él nunca va a hallarlo Honorable señor Bienvenido a mi humilde hogar Ajá Individuo traquimañero Muy bien, salga de ahí Oh, eso fue inteligente Oh, una galletita de la fortuna Mmm, sabroso Veamos qué dice Yankee, fuera de aquí Nunca encontrará el pollo maltés Mmm, eso lo veremos Je, je, je Ahora le cortaremos la cabeza Oh, perdí el sombrero Caramba Caramba Eso fue cerca Le daré a probar mi diabolica cámara de tortura En forma de cabina telefónica Je, 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 je Hola Sí, un minuto Oye, gordo Es para ti Oigo Perdone ¿Ha visto un hombrecito chiquito con un bigote negro? Oh, ho, 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 ho ¿Ha visto un hombrecito chiquito con bigote negro? Gracias Gracias ¿Para qué lado se fue? ¿Sungo, oya, oya, toy, toy? Ah Oh, sí Ah, fui Disfrajes Confucio dijo Cuando pequeño detective enfrenta a fiero dragón Habrá fuego esta noche Oh, qué bien Otra galletita de la fortuna Veamos qué dice esta Cuidando con el dragón azul Oh, ese es de los peores Tendré que cuidar mis pasos Oh, 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 hola Me dio tremendo susto Sí, yo diría que es un magnífico fuego Creo que voy a dorar unos merengues Deliciosos Deliciosos Mmm Mmm, si es el pollo maltés ¡Alto! Ladrón de pollos Ven, dragoncito Que aquí tengo muy buena comida para dragón Sujetos en la silla, muchachos Ahora veremos la solución de este caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!